... Pasamos a la última de las características de la arquitectura del siglo XIX, que es la reacción antiindustrial y la reacción contra el historicismo, que es la arquitectura modernista. Entonces, como características generales que después vamos a mostrar en imágenes, la artesanía contra la industria, la imaginación contra la copia, casi diríamos mecánica del pasado, porque ¿qué hacían los arquitectos medio vagos o poco creativos cuando construían un edificio en el siglo XIX? Se basaban en láminas, en catálogos antiguos. Entonces empezaban algunas fórmulas que cansaban, la iglesia debía ser neogótica, los palacios de las grandes familias de un pesado eclecticismo. Entonces viene esta reacción contra la copia del pasado, que va a buscar inspiración en formas orgánicas de la naturaleza, es decir, en formas propias de los seres vivos, de la biología, de las formas vegetales, de las formas de los animales. Y como otra característica podemos decir, que esto todo lo vamos a ver con imágenes, que se destaca más que nada en las artes decorativas. El historiador Federico Ortiz, historiador de la arquitectura, que fue profesor de esta casa, decía que en Buenos Aires hay más ejemplos de Art Nouveau o de modernismo en artes decorativas que en arquitectura. Pero hay ejemplos de arquitectura que vamos a mostrar. Pero sí es cierto que se destaca en las artes decorativas, me refiero a muebles, diseño de muebles, luminarias, cuando llega la luz eléctrica había que hacer artefactos para iluminar, entonces hay mucha luminaria en Nouveau, joyería, todo lo que es orfebrería, accesorio del vestido, afiche, pintura decorativa, empapelado, infinidad de elementos. Pero vamos a mostrar algunos, por supuesto. Y que en cada país tiene su propia denominación. De manera tal, ustedes saben que como dijimos que todo empieza en Inglaterra, en chiste digo para que a ver si algún seguidor de YouTube después se enoja porque digamos esto, pero es cierto, la revolución industrial que empieza en Inglaterra también empieza la reacción contra la revolución industrial mediante este movimiento que fue el Art and Craft, muy tempranamente, a mediados del siglo XIX. En cambio, el Art Nouveau en Francia se va a destacar recién en el último cuarto del siglo XIX. Después surge el Johann Stihl en Alemania, el modernismo catalán en Barcelona, la zona más industrial de España, que también va a tener muchos ejemplos aquí en Buenos Aires, el estilo Floreale o Liberty en Italia, en fin, el secesionismo en Viena que va a influir tanto en las primeras vanguardias del siglo XX, que vamos a ver con algunas de estas características, las vamos a ver en forma separada en el próximo video. Gracias por ver el video.